¡Suscríbete al canal! En las celebraciones deportivas el lanzador de martillo Javier Cienfuegos se vio obligado a escuchar el pasado, sábado en el podio la marcha real con la letra que hizo Pemán para el régimen de Primo de Rivera el país porque el nuevo vídeo de Janet Jackson lleva 27 millones de visitas en menos de dos semanas liberada de un marido que la controlaba, sin miedo a la acusación de apropiación cultural y disparando metralla digital. El país 1.49 porque el nuevo vídeo de Janet Jackson lleva 27 millones de visitas en menos de dos semanas. El país 3.32 las noticias del país del jueves 30 de agosto a las 7.00. El país 4.1 Maduro invita a los inmigrantes a que dejen de lavar pocetas y regresen a la patria. El país 1.5 Venezuela se instala en un corralito. El país 2.1 al despacho del presidente. El país 1.58 Trump permite problemas en la negociación con Corea y culpa a China. El país 1.23 El cochecito adelanta la censura. El país 1.58 años después. El país 2.39 México inunda Veneza de cine. El país 1.12 Botar con los pies. El país 1.5 Agredido. Un cámara de Telemadrid en la protesta en Barcelona en apoyo a la retirada de lazos amarillos. El país 1.5 Desmantelado. Un narco laboratorio con 4 toneladas de metanfetamina en el norte de México. El país 1.25 Exteriores pone bajo sospecha los casos de gestación subrogada en Ucrania. El país 1.51 El juez envía a prisión a dos de los 10 inmigrantes detenidos por el salto a la valla de Ceuta. El país 0.38 El viaje hacia la luna de Sassel se frustra por falta de gasolina. El país 2.35 Siguiente así acosaba a las mujeres Harvey Weinstein. Video del país Emeralda Pimentel se unió al grupo de famosas que han compensado haber sufrido algún tipo de violencia sexual. La actriz de 28 años, reveló que fue víctima de abuso sexual, y del mismo modo que otras mujeres, busca que las víctimas no tengan temor a decirlo. Todo ocurrió durante un evento organizado por una organización estadounidense, y aunque prefirió reservarse los detalles de la agresión, dejó muy claro que todavía es un tema que la lástima. Todos en algún momento hemos sido víctimas y perpetradores de este sistema y sí, sí comparto ahora una historia, pero pues eso es lo que me interesa, que la gente hable, que la gente no se quede callada y que todos tomemos conciencia de que para sanar este problema es necesaria la unión de todos, expresó la actriz. Es difícil recordarlo, por eso, todos tenemos que ayudar porque ahorita hay personas que están viviendo esa violencia y que están viviendo ese acoso y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio de si ver que a alguien le está faltando el respeto o a una mujer no permitirlo y empezar por casa, empezar en las escuelas, empezar entre nosotros, en cómo nos relacionamos, agregó Esmeralda. Y aunque no precisó demasiado en el tema, tal parece que el hecho fue reciente, y es que, aseguró que su novio, Osvaldo Benavides a quien conoció en las grabaciones de la serie La Bella Las Bestias, fue quien ayudó y apoyó. Para superar este desagradable episodio. Todas las personas que amo, mis amigos, mi pareja, mi familia saben de este momento y me han dado todo su apoyo y me han honrado en este proceso para mí, de reconocer, recordar y de hablar, finalizó la actriz. Más noticias en MSN famosas que han sido víctimas de abuso sexual, fuente, People. Más noticias en MSN famosas